Lo que estoy haciendo, estoy haciendo un fertilizante orgánico para mis plantas es cáscara de plátano, la corté y la calientas aquí un ratito y se hace té de plátano ese después se lo echas a la planta ahorita lo puse un poquito aquí, esto es lo que salió lo puse aquí un poquito para que se enfríe y luego ya después, ahorita que se enfríe poquito se lo voy a echar aquí a mi plantita para que florezca un poquito más esta es una astronómica ha perdido un poquito sus florecitas pero toda se mantiene verdecita de repente tiene ahí unos cafecitos y es por eso que le voy a dar un poco más de este té de plátano para que luzca mejor así que si tú tienes ahí tu platanito te recomiendo, te recomiendo que hagas un té de plátano y con esto se lo pones a la plantita no se lo vas a poner así caliente espera a que se enfríe, por eso lo metí al refrigerador y vas a ver buenos resultados Padre Santo ¿Cómo te recomiendo que hagas un poco más este es el centro de la plantita y lo que te recomiendo que hagas un poco más